ella fue la culpable hay besis hará y fuente ramón garcía de lo arca de barrientos vaya a entonces nadie le esté cuantas veces en su vida pero la sinceridad de todo y eso me gusta chinga oa cocinado alguna vez en tu vida no pupusas no probado pupusas comido pupusas te gusta la pupusas mojadita o seca más formal citó este teléfono no es que la chica al otro porque eso lo digo porque le cambié y acabó el teléfono porque tengo que verlo de tnt y no y no hay no puede ir y vamos al molino ¿Me dejas todo encargado a mí, don Yoni? Sí Mírenme una pregunta ¿Qué pasó? Es cierto ¿Qué pasó? ¿No puedes dejar algo mejorcito para que grabe? Aquí va a estar el diablo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué iba a decir? ¿Vos sabes a quién te parece? ¿A quién? ¿A quién? A Fernanfloo Un hombre No, hombre, cámara Pero, pero algunas expresiones de la cara No le he dicho Miren el más clarito de la piel No, te clama de pasada Es que miren, cámara ¿Ese parece a quién? Este bicho de parece a Fernanfloo No, pero es que no Pero en tiempo de hambre Puede ser, fíjate Que ahorita sí, ando una hambre No, no, tú pasas a lo rojo Así va Cuando le hace así También hay que le tiran un aire así Como esa expresión Así, alarín No, aquí flita No, también aquí flita No, yo Johnny ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? 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 Ay, pues sí ¿A qué hora lo vamos a ir para el molino, pues? Ya, nomás O una se puede adelantar Ya están culminando Vaya, ey Bicha ¿Qué pasó ya? ¿Qué pasó? Quieren que va Este otro procedimiento Ok No, es que estaba preguntando Allá ya casi Ah, miramos Sí, mira allá Cinco minutos Cinco minutos Y se van para el molino ¿Ustedes cómo están? ¿Un vuelo? Mira Cinco minutos Ajá Ya se lo ha picado y todo Ajá Si quieren echar un poquito de sal Ajá Para que se les salga toda la agua ¿Qué es esto? Ajá ¿Cómo se hace? Y se escurre así va Depende si se lo quieren con una manta Va a mojarlo y escurrirlo Ajá Poco ¿Ya vamos a hacer este? ¿Y esa agua ya dónde salió? Te digo que echándole la sal Ah, la sal Sale esta agua O le haces solo así Y ya sale más agua Dice que no le dijiste lo que venía No vino preparado Mirame, a mí no me eché la culpa Porque él ni siquiera se acordaba Que ahora iba a venir Mentira, vos no me dijiste Ah, déjame Don Johnny ¿Qué negro se ve? Sí, chabroso Porque usted estaba ahí Y me dijo que no se iba a hacer Dice que por tu culpa Se va a quedar con la cara Y se tiraba al río Es que no andan aquí Ustedes a mí sí va Ahí sí va Par de... Mira, mira, mando Ya le echaste Espíritu Mira, mira Este fue picado a mano Pero miren ¿Y qué es lo que está haciendo? Eso va a quedar más rico que este Mira, vaya, está así No tiene agua No se puede mezclar No se puede mezclar con aquel Espérate, bien Pero lo que estoy diciendo Vale, aquí le echamos la sal Está seco Y está seco Tal vez todos puedan decir así Ya se hace una pucusa Por eso ya se hace Ajá Prático, que os estoy explicando Vaya, de ahí Para sacarle más agua La puedes hacer así Depende Como ustedes lo quieran hacer Porque así se le saca más el agua, ¿ves? O sea, ya moviéndolo más Quiero ver sacarle el agua ¿Saca el agua? Saca el agua No, no, es que eso es bueno saberlo Sí, bueno saberlo Sí, porque imagínate Y se acordó de esa forma Con lo de los inútiles Sí, yo me trapo Sí, esa va a echar menos agua Que esta Ajá Vaya, mira Estaba bien seco O sea, mira Estaba bien seco Y mira cómo se está mojando Sí, ya tenía la sal Ya está mojando, pues Es que yo he visto algo Que cada cosa que se toque Se va mojando, ¿sí? Entre más lo tocas Mientras más se acaricia Más está agua Ya viste Que se le echa sal Moja rápido Este es loco Con la bolna libre Sal, hasta donde quiere que salga Hoy lo que hacemos es ya Escurrirlo, Jaime Dale, quiero ver Vamos a ver si sale el agua Con lo que dice la Y ese juguito no se puede hacer fresco Si vos te lo quieres tomar No, no Imagínense Yo no sabía Yo no sabía Espérate, espérate Voy a hacer algo Hace como a los dos años Descubrí yo que El fresco se hace de arroz Del que lo lavan Imagínense Yo no sabía Oye, mirá Ojo Pero para hacer eso Que estás haciendo Puedes tener también un colador Aparte Si lo quieres hacer Bien, expliqué Dije yo Si lo quieren hacer Con una manta Con las manos Con el colador Se puede Con una manta Pero como vos sos una pro Ya sabés como No, yo casi prácticamente Solo así lo hacemos Ah Siempre con las manos Pero mirá Yo que vos Tiene una explicación Con una manta Para ver también Ajá, una manta Por ahí hay que Toda una cosa Las monas hay que Una cosa Es manta Es manta ya De acuerdo Esas cosas Manta coladora Que como Que clase de manta Puede ser Son unas galitas No sé Como se llama Son de tela Coladoras Mantas coladoras Así se llama Vuela chuga Si se verte en eso ¿Cómo no había? Un hecho ¿De quién es esto? Entonces ¿En cuánto Ustedes están listas Para irnos para el molino? Es que nosotros No vamos a ir a moler Nada No la salsa Segura No la salsa 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 No la licuadora Bueno, ustedes Ojole ese procedimiento Que me vas a decir Ya está seco No van a ir a moler nada No van a ir a moler nada ¿Segura? ¿Nada? ¿Segura? Solo la salsa Que vamos a licuar aquí ¿Ustedes ya van? ¿Entonces al molino? ¿Ustedes ya van? ¿Y el maíz? ¿Por qué? Ya viene ya ¿Por qué crees que les explico? ¿Por eso y el maíz? ¿Cómo a la puta? La masa ya viene ya Porque va a tener una masa Para que todas No, por qué O sea Espérense, espérense Espérense, espérense O sea que ¿Y la masa dónde está? Dijo que van a ir al molino Pero lo que entiendo Espérense, espérense Lo que entiendo yo Que dice Que tienen que ir a moler el maíz también Sí ¿Y a dónde está el maíz? ¿Y el maíz? Allá ¿Ves? O sea que lo tienen que ir a lavar Lo tienen que No, ya está lavado Ya Lo mismo Como dijo Cama Que las inútiles Le iban a picar repollo Y le iban a dar un puñito A cada una Pues ya lo iban a repartir La masa no El maíz Por eso igual Nosotras las huevonas Ya la vamos Ya se los cocimos Ahora ellas tienen que moler Ustedes las huevonas Pero según tenía que estar molidas El maíz ya La patrona La patrona dijo ya Exactamente ayúdase a la pupusita Vaya Si te quieres Me va a ayudar Vaya La mamá Le ayudo patrona Niña Daisy Es que usted solo está peleando Vámonos pues Vámonos pues Vámonos pues Vámonos pues Vámonos pues Es que eso se vale Es competencia hija Vámonos pues Y entonces pues El monstruo en el hino O sea Vámonos pues En el hino Vámonos 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 Ey Vámonos Vámonos a moler Miey Ustedes tienen que ir a moler el maíz Oigan Sí hombre Apúrate Vamos a hacer un solo viaje Porque vamos a estar todos Chicas listas ya ¿Lista para ir a moler ya? Esperamos Vamos Vámonos pues Vámonos En el fuego Vámonos Ay Dios Ya ahorita ya va a estar más o menos ahí Ya olvidaste De ahí no lo vas a bajar Ay Dios Dile vamos al carro Dile Vamos al carro Mira 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 Ya aprendió Desde que ya aprendió Ya ahorita no lo vas a ir ahí Está bueno Él es feliz así Sí Allá le llevaron por la casa Por la casa Hermando Sí o malo No me avisaron a hierba Bien Allá Mañana vamos a ir Pero me invitan De veras Sí No No Ahí Antes agarraba La moto Ychuga Ahora viene Tenés contrincando Para que la agarre primero Ahora Vamos Estás aquí Anoche Puedo parar las patas Por la calle Nosotros Vamos Hermanto Hermanto Allá está en el carro Vamos Ay pero yo no veo nada Claro camarada No veo nada Quiero ver Quiero ver Allá va una Buena Alejandra Vámonos Alejandra Yo voy a ir a ¿Vos a quién mandaste? A la Bessi No Yo voy a ir Porque como la Bessi Va a poner las cosas De la salsa Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso Ella se va a quedar En la casa Si quieres que lo lleve Y yo voy a ir Ajá Vártelo ahí vamos Si si no te sentís bien Allá hay una de ellas Que nomás que diga Va a ir Este y este y ya ve Pero este Eso no es bueno Que vaya por el agua No se le echa agua ¿Eh? No se le echa agua a eso 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 ¿Vos? ¿Vos? Sirenita ¿Qué falta? Te falta chicharrón ¿Vos? O sea ¿Qué te lo has hecho? ¿Vos? Y el de ella Aquí lo voy a poner la vez y no sabe dónde es madre está el maíz camarada donde está el maíz decime dónde está el maíz por eso en qué parte de la sede imagínate en qué parte de la sede está el maíz es que nosotros nos hemos preparado nos hemos encargado de nuestro preparativo por eso pero en el preparativo va el maíz pero es que se habló de eso preparativo es una cosa y el maíz es otra pero va incluido está perdido sí o no no tiene que moler y agarrar esto es lo demás que voy a agarrar yo por ahí ellas tienen tanta calculación para que les salga